Me escondieron sus padres No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil mi espera Me la escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No han de saber que el cariño Más crece si se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte para el hombre Honrado Me la escondieron sus padres Ellos doblaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida señor No hay suerte para el hombre Honrado